FMS Perú, jornada 10, Toy Locaciones contra Necros Prácticamente esto es una final, así que vamos a ver La cara Resultados Necros Jace, Fox 79 a 87.5 Jace, Coro 91.5, 90.5 réplica Neyango 76 a 85.85 Jace, HBD 82.90 Jace, Choque 92 a 89.5 réplica 3 Jace, 2 réplicas Yo